Una nueva oportunidad de volver a encontrarnos y de ser nuevamente felices. La cantante Amanda Miguel nos deja sin palabras después de mandar un emotivo mensaje, tras la pérdida de su querido esposo, el también cantante Diego Verdaguer. Amanda reveló el enorme amor que aún siente por su esposo, la huella que dejó el cantante en sus corazones y en sus vidas. Amanda aseguró que Diego fue lo que más amó en esta vida. Vaya que el mundo del espectáculo ha tenido muy fuertes pérdidas en los últimos meses. Y es que tras darse a conocer la pérdida de Carmelita Salinas y Vicente Fernández, a pocos días de que se terminara el mes de enero, se dio a conocer que Diego Verdaguer había perdido la vida. A través de diferentes medios de comunicación y plataformas de internet, se informó que el intérprete partió de este mundo debido a fuertes complicaciones por su contagio de la enfermedad mundial. En un comunicado, su hija Ana Victoria mencionó lo siguiente. Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Tras estos mensajes, rápidamente, compañeros del gremio del cantante se unieron en un momento de tristeza con toda la familia y amigos de Diego Verdaguer. A través de redes sociales, el nombre del cantante se hizo tendencia, ya que muchísimos usuarios y público en general estuvieron brindando sus más sensibles condolencias. Amanda Miguel fue quien a través de sus redes sociales también dejó un muy emotivo mensaje, abriéndose a sus miles y millones de seguidores. Mediante su cuento oficial, ella nos contó el gran amor que aún siente por el artista. Además, da a entender que la huella que el cantante dejó por su pérdida ha sido enorme. Amanda Miguel quiso escribir este conmovedor mensaje de despedida para su adorado esposo. Amanda Miguel publicó una fotografía donde podemos ver al cantante visitando el cielo con unas bellas alas en color blanco y nubes a su espalda. Amanda Miguel inició su mensaje afirmando que Diego Verdaguer era un ángel y que él siempre fue, es y será el único amor de su vida. En su mensaje Amanda Miguel también destacó las innumerables vivencias que vivió a su lado, admitiendo que Diego siempre fue su modelo a seguir, su más grande maestro, su confidente y su socio. Con sus propias palabras, en este mensaje Amanda Miguel mencionó Mi ángel, el único amor de mi vida, me regalaste tu vida y tu ternura. Fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso. Nos diste todo a todos. Fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección. Y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Además de mandarle a Amanda Miguel muchísimos mensajes de condolencia, sus fanáticos sí se preocuparon bastante, pues Amanda mencionó que ella no sabe cómo va a vivir sin Diego Verdaguer a su lado. Cabe destacar que estos dos grandes artistas siempre presumían el enorme amor que existía entre ambos. Ellos de hecho se convirtieron en uno de los matrimonios más longevos y admirados por el público. El gran amor que existía entre ambos, ellos lo demostraban públicamente y nos hacían parte de esa historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.